Con mi corazón a un tranzas, jordiciano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Llegó desde su ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y sin diente. O no importa el vecino de aquella generación, que no hinchen la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria, ya hay tradición, y desde que esta existe, ya hay patriotismo y destornacionalidad.